Y PUM... ...¡Cómo me gusta el PUM! ¡El niño es el PUM! ¡Kiriname, Mnim, Mnim, Mnim! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mira! ¡Ya, ya va a hacer PUM! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Y ahora, espúchenme bien! ¡Gimme el cachonto, Por su culpa somos el hazmerreín de todas las agencias de información. Es necesario actuar de inmediato. ¿Super? Las a di a tanta prisa y a la que irá a di. ¿Pero cómo va a hundir la tía? Esos son cosas que se dicen con el calentón, pero que no, que no, que no lo va a hacer. Además, eso es imposible, super. Tendría que venir con su helicotín. Soltar una bomba de carga hueta. O dos. Que le diera tiempo a escapar. Exactamente. Y todo eso es muy difícil que coincida en el tiempo. Sí, muy difícil, muy difícil. ¡Los mato, los mato!